muy buenas a todos bienvenidos mis comandantes y estamos en un nuevo vídeo de aquí mobile gaming y esto es LangRiser un juego que le tenía muchísimas ganas cuando estuve jugando Fire Emblem Heroes hubo gente que me comentó dice que era LangRiser es una pasada pero no salía no salía salió en enero en eeuu no había manera de que saliera y por fin este fin de semana ya salió de hecho hice un directo improvisado que salió mal porque no lo pude revisar me conecté en un momento ahí con prisas no revise los audios la gente me avisó de que no se me oía el chat no se me actualizaba un desastre y tenía pendiente hacer este vídeo para explicaros y enseñaros un poquito de qué va este pedazo de juego vamos a ver lo primero todo es un juego de tipo gacha es decir vamos a ir coleccionando de alguna forma héroes que iremos subiendo de nivel y esos seres que subimos de nivel los usaremos para montar equipos para pasar pantallas de tanto de pvp de pv que será la campaña y demás como de pvp lo primero de todo vamos a echarle un vistazo a la interfaz porque bastantes cosas al principio muchas de las cosas están desbloqueadas pero según vamos subiendo de nivel se nos van desbloqueando subir de nivel es algo bastante trivial realmente yo no sé cuánto tiempo habré jugado a lo mejor llevaré en total unas dos horas y soy a nivel 17 y la verdad es que a ver un punto muy importante y muy bueno ya lo sabéis que yo soy un fan del cross platform y aquí en langraiser tenemos con la misma cuenta enlazada con facebook tenemos cuenta podemos jugar tanto en ellos como android y además también podemos jugar en pc porque cliente en pc y es desde donde estoy grabando ahora mismo con la versión oficial digamos del juego en pc como digo el juego es un juego tipo gacha que tenemos los héroes y vamos a ver un poco las particularidades por ejemplo a diferencia de otros gachas vamos a poner por ejemplo vamos a poner casi siempre como comparación firembland heroes porque sería digamos el juego de los más similares como como una comparación por ejemplo los héroes en firembland heroes por ejemplo en arm nos podría salir en distintos banners y no podrían salir pues espada rojo nos podría salir el libro de hechizos azul etcétera aquí realmente el personaje solamente nos puede salir de una manera que es así como lo estamos viendo ahora mismo lo pasa es que luego lo que podemos hacer es actualizarle su clase según vamos subiendo digamos de cómo se llamaba de maestrías como se llama ahora mismo mientras vamos subiendo de los metrábamos progresando en la clase luego podremos desde aquí saltar en el momento en el que nos permita saltar podrán podemos elegir qué camino podemos queremos ir con él con ella como general como francotirador o como señor pegaso la gracia de esto es que cada una de las de las de las maestrías digamos más más esto sí creo que las maestrías nos permiten nos habilitan nuevas habilidades pero no sólo nuevas salidas en descuenta estos soldados del fondo cambian porque porque el soldado digamos el héroe cuando está en batalla va el héroe o la heroína en este caso y va también con unos soldados estos soldados de acuerdo que ahora mismo por ejemplo yo llevo los arqueros son actúan digamos pues como un escudo porque alguna forma por un lado y por otro lado a la misma vez los soldados no nos habilitan también lo que es el movimiento y el alcance que tenemos es decir ahora mismo por ejemplo es arquero por lo tanto puedo disparar a distancia pero hoy me equivocado perdón pero si nosotros luego lo cambiamos por ejemplo a guardabosques si nosotros luego pasamos a general cogemos este camino entonces los soldados que se nos habilitarán será la infantería de élite o el lancero de élite lo que implica que podríamos jugar este personaje como si fuera un lancero o como si fuera una una infantería cuerpo a cuerpo en vez de en vez de arquero obviamente su capacidad de movimiento se puede ver reflejada se puede ver modificada por ello y a la misma vez el alcance como veis con la infantería de élite su alcance es uno mientras que por defecto no me saben meter perfecto con las arqueras el alcance es dos y por ejemplo en el caso del caballo nuestro movimiento es 5 mientras que en el caso de la infantería movimientos 3 no veis esto ya da dado un juego aquí a la misma vez como digo cada cada clase además nos desbloquea nos puede desbloquear las skills porque aquí los personajes tienen distintas skills según sus clases y luego a la hora de entrar en combate elegimos con qué tres skills queremos que ese personaje que se entre en batalla bien vamos a pasar por ejemplo a la información donde aquí tenemos las distintas stats que tiene el personaje son vitalidad ataque inteligencia defensa defensa mágica y de habilidad esto lo veremos en otro momento de acuerdo porque yo también acabo de empezar a jugar ahora mismo estoy pagando me toda la información posible para poder traerla al canal y es mucho hay mucho muchísimo que asimilar para que os hagáis una idea por ejemplo ahora mismo nar estos estas letras por ejemplo lo que significan es la afinidad que tiene a la hora de incrementar el estado según va subiendo de nivel con lo que me ha parecido entender luego a diferencia también de fire emblem que una ya como digo es el tema de los soldados que lleva que digamos hacen cambiar el personaje que tiene este el rol digamos que tiene este personaje a la misma vez también tenemos equipamiento a los héroes podemos ponerle obviamente equipamientos que podemos subir de nivel que podemos mejorar y que obviamente mejoran nuestras mejoran nuestras estas nos dan una bonificación a la misma vez luego también tenemos en la parte de biografía pues tenemos que en pues mide unos 65 pesa 49 kilos las medidas la apariencia de donde viene bueno un poco de historia etcétera etcétera que podemos ir desbloqueando por otro lado también tenemos un detalle bastante curioso que a mucha gente le podrá gustar que son skins es decir nada obviamente tiene distintas en este momento tiene como distintas skins que podemos obtener gastando gastando esta ocurrencia de aquí y a la misma vez no sólo no sólo no sólo no sólo la propia heroína sino incluso los propios soldados algunos de ellos puede ser que tengan skins no sé si desde aquí puedo verlo mejor desde aquí no pero desde aquí sí quizás no parece que no puedo desde aquí pero bueno la idea es que los soldados también bueno sí sí podemos verlo porque si no me equivoco más fácil lo tenía con unos soldados que si tenían esquinas para quién cambia ropa pero si había una manera de que algunos algunos personajes el soldado podían podrían cambiar también su esquina obviamente cada héroe tiene una parte de valoración donde podemos ver lo que otros jugadores ponen sobre sobre este personaje y como como jugarlo la premisa inicial es que todos los personajes son buenos y todos tienen su rol en una partida sobre todo teniendo en cuenta la versatilidad que tienen los personajes es decir puede ser que macio pueda conseguir una skill por ejemplo como héroe de acuerdo que sea por ejemplo esta descendientes de la luz o puede ser esta que sea la heranza de espadas o puede ser que nos interese más las skills o la pasiva que le da el maestro del dragón la gracia está en que cada cada clase nos habilita unas skills pero luego si nosotros si nosotros el siguiente camino que elegimos es el de francotirador nosotros obtendremos esta skill de acuerdo pero luego nosotros podemos cambiar espada chin y podemos llegar a héroe y después hacemos caballero dragón y conseguimos maestro dragón y todas las skills que hemos conseguido en este en este camino entonces se nos se nos quedan disponibles dentro de la lista de habilidades del personaje para poder jugarlas aunque no sea el camino que tiene en ese momento por lo tanto nos interesa hacer prácticamente casi de todos los personajes por nos interesa tener prácticamente todas las todas las todas las ramas ahora esto es lento obviamente si vas free to play esto es lento porque cambiar de francotirador a de una clase a otra cuesta runas piedras cuesta pedras rúnicas y obviamente pues es un recurso que según me han comentado por otro lado pues a lo mejor puedes conseguir unos 2 3 4 al mes entonces eso es también importante informarse lo suyo informarse antes de nada o sea que camino queremos tirar un personaje pero lo bueno que tiene es que siempre podemos digamos como deshacer o tirar hacia atrás o cambiarlo de acuerdo no hay no hay nada que podamos decir de echarnos la mano en la cabeza porque nos hemos equivocado bien por otro lado más o menos así el personaje por encima lo hemos visto obviamente como en todos los juegos de este tipo pues tenemos una forma de potenciar su experiencia a través de estos sí tenemos de aquí que nos permitirán pues meterle aquí un busto de x puntos de experiencia para subirlo ojo porque los personajes no pueden tener más nivel que el nivel que tenemos nosotros en este momento es decir nosotros ahora mismo no está en cuenta está a nivel 17 por lo tanto los héroes no pueden subir más allá de este nivel más cosas tenemos por otro lado tenemos vamos escrito aquí abajo tenemos el tema de la bolsa pues que son los distintos ítems que tenemos que tenemos ahora mismo tengo 20 de invocación que lo vamos a consumir ahora y tenemos también unos 30 cupones 33 como de la vista que también lo vamos a consumir ahora en hacer unas invocaciones a ver qué es lo que nos sale lo tengo ahí acumulando y no lo ha estado porque quería enseñaros la parte de invocación que vamos a ver ahora luego obviamente tenemos la parte de tienda no tenemos el mercado negro con distintos tipos de recursos en muchos sitios he leído lo que os voy a decir ojito con el oro el oro eso es uno de los recursos más escasos y porque se usa en casi todo si queremos subir de clase si queremos mejorar un ítem si queremos hacer en casi todo se usa lo que por lo tanto no intentar no gastarlo a lo loco y con teletáformas cuando estemos un poco más así haremos un haremos un vídeo sobre sobre ese tema también tenemos puntos de honor donde como podéis podemos comprar por ejemplo una piedra rúnica en la tienda de honor podemos comprar una piedra lúdica una piedra rúnica al mes con 500 puntos de honor y el honor lo conseguimos jugando pvp por otro lado tenemos poder amistad donde podemos consumir también estos puntos de amistad que es lo que nos van a los amigos y demás con los cuales también podemos comprar aquí podemos comprar ítem de gemas brillantes que va a venir uno se lo que es añade 1600 puntos de integridad a marcha y también obviamente tenemos una parte de un listado de inventario también pues con una especie de nuez mineral mineral de acuerdo que podemos conseguir pues aparentemente pues pues mira un arma sr una madura sr y también tenemos un poco limitado luego obviamente aquí tenemos como podemos comprar con cristal con el cristal de este de aquí arriba que podéis ver que es digamos como la moneda central del juego es donde podemos comprar casi de todo en este caso podemos comprar oro y podemos comprar también los los cupones trinitarios que lo usaremos para la invocación aquí tenemos en cambio tenemos lo que son skins tanto de héroes como de soldados y para esto no me lo pone lo que es para esto se usa pues estos cupones de aquí luego aquí tenemos la parte de recarga para pagar y también tenemos pues los pactos de regalo los típicos paquetes que también podemos comprar x veces y esto pues bueno para quien quiera gastarse un dinero pues bienvenido sea cada uno tiene su dinero lo que quiere bien el juego es principalmente pvp muy como en fire emblem es decir tiene muchísimo contenido pv y también tiene obviamente un aspecto competitivo pvp la gracia que tiene el pvp es que existen por lo que tengo entendido dos arenas una arena que podemos jugar como en todos los juegos como sería en fire emblem por ejemplo una arena donde podemos jugar contra otros jugadores contra la guía que gestiona otro jugador pero también tenemos una segunda arena que es a tiempo real que de esa hablaremos ahora luego por aquí pues nada tenemos las típicas misiones luego tenemos la parte de entrenamiento donde tenemos pues digamos unas zonas donde podemos gastar un recurso que vamos farmeando en el juego para poder mejorar a la infantería mejorar de sus stats básicas vale estos son permanentes que se quedan ahí y obviamente a nosotros lo que nos interesa es subir todo esto pues al máximo para mejorar las stats básicas que tienen nuestros 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 soldados nuestros soldados nuestros arqueros los asesinos los en los que son los que nos acompañan y luego también podemos hacer expediciones las expediciones lo que nos permiten es mandar una cantidad de héroes y lo que nos permite es conseguir una serie de recursos por ejemplo nosotros podemos mandar aquí a estos tres por ejemplo y tenemos una eficiencia del 100% y estas son las recompensas que nos pueden dar hoy que serían pues materiales de infantil básico bebida de vitamina b y vitamina a que son los recursos que usamos para hacer los entrenamientos de aquí y luego por otro lado tenemos los vínculos que no lo tengo desbloqueado del gremio que tampoco lo tengo desbloqueado bien seguimos por otro lado que queda todavía tenemos y eso que no tengo desbloqueado ni la mitad del juego luego tenemos la grieta temporal la grieta temporal son pues como eventos eventos no perdón son como escenarios independientes independientes de la campaña principal del juego de la historia en este caso que recrean si no recuerdo mal por lo que estuve leyendo al principio recrean pues como partidas y misiones de los juegos de landraiser anteriores pues que salieron en no sé si empecé en consolas y demás obviamente nosotros vamos con vamos completando la las misiones que nos dan ya una cantidad de héroes y demás para poder jugarlas y cada una pues obviamente nos da una serie de logros para poder completarlas y a pesar a mí por ejemplo si derrotas a león y derrotas a light pues conseguimos otro cupón y otros dos cupones de amistad por aquí que de hecho no los tengo hechos y también además por hacerlo podemos obtener también pergamino de entrenamiento etcétera tener en cuenta que hay un detalle que me ha gustado mucho que son los cofres en los mapas te puedes encontrar cofres pero tú no ves el cofre en medio del mapa puede ser que haya como una especie de anomalía en el mapa algo que notas que es distinto en el tutorial te enseñan un árbol que a lo mejor tiene frutas cuando los demás no o te encuentras como un tótem allí en medio del mapa que no encaja en otro mapa era una grieta que había una montaña entonces ahí suele haber un cofre oculto y este cofre oculto lo que suele tener es una es algún tipo de recompensa entonces es una manera también de evitar que juegues mucho en auto no y está bastante bien es divertido porque luego tienes que buscarte las maneras para llegar a ese cofre y conseguir esa recompensa como digo cada una yo las tengo terminas todas pero no las tengo no las tengo con todos los logros tengo que tengo que repetir para los logos y una vez que lo tenemos que todavía podemos cambiar el modo de dificultad para hacerlo pues obviamente pues más más difícil como veis todo lo que son los efectos sonidos y demás a mí personalmente me gustan mucho que no que no me gusta pues no me gusta la estética cabezona es decir tiene una estética pues a ver vemos el héroe aquí muy bien me gusta está muy bien está muy bien muy chulo pero luego en game se ve pues este personaje cabezón a mí no soy muy fan de ese estilo gráfico pero es verdad que lo puedo sobrellevar sobre todo porque a nivel a nivel de gameplay realmente me hace olvidado en todo momento de ahora ahora luego tenemos la arena que hemos dicho antes pues es el típico pvp donde elegimos un contrincante y a la hora de jugar la partida pues si ganamos que sostenemos una serie de puntos y con tenemos y conseguimos una serie de recompensas según la según la cantidad de puntos que vayamos haciendo nosotros tenemos una formación de defensa y cuando será como suele ser en prácticamente casi todos los cachos ahora tiene un detalle que me ha gustado bastante y es que cuando nosotros vamos a enfrentarnos por ejemplo contra este nosotros podemos decirle autocombate es decir nosotros le decimos al juego que queremos que la guía gestione también nuestro 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 ejército lo cual obviamente también va a equilibrar un poco ya que el otro jugador no está y también lo está llevando la guía y para beneficiar digamos como para compensarnos por decidir que vaya todo un poco más equilibrado nos dan una nos dan el 1 por 2 en la puntuación que obtengamos lo cual me parece algo bastante interesante porque luego podemos elegir qué orden queremos que la guía juegue los nuestros personajes y a la misma vez un poco pues como si no recuerdo mal como su comportamiento como más agresivos o más etcétera luego tenemos aquí una lista de clasificación y las recompensas aquí abajo podemos jugar 5 arenas cada día a no ser que obviamente paguemos para restablecer con 40 cristales más puntos de arena para hacerla diariamente para hacer más diariamente y esto me acabo de dar cuenta ahora mismo que no sé lo que es que esto tiene que ser vale esta es la otra arena vale la otra arena la diferencia que tiene es que la otra arena es a tiempo real es decir en vez de jugar contra la guía lo que hacemos es jugar contra otro jugador en ese mismo instante la gracia que a mí me ha gustado mucho de lo que puedo investigar lo más que como veis hasta el nivel 28 no se desbloquea así que ya hablaremos de este tema la gracia es que por lo que tengo entendido es que al principio esa arena en tiempo real vamos a decir que es común como un lol o como un arena valor por ejemplo en las primeras fases de rankings tú al final eliges tus héroes juegas y ya está pero luego llega un momento en que cuando pasas una clasificación ya empieza una fase como de pick y van donde la gente coge héroes y los banea pues aquí es similar llega un momento con lo que está viendo en vídeos en el cual cuando tú vas a jugar una partida tú eliges un héroe el otro elige entonces te banea uno de los seres que tú puedas tener entonces tú le baneas a el otro entonces coges otro etcétera y lo hace como todo un poco más interesante te aparece una lista de los héroes que tiene cada uno de los dos jugadores y puedes elegir qué héroes vas baneando brown dust si no recuerdo mal tenía un sistema muy parecido en la arena underground que era también la arena a tiempo real donde tú podías elegir qué héroes en momento dado podías banear de contrincante si no recuerdo mal porque no llegué a jugar mucho la arena underground y la diferencia está en que en brown dust luego el combate es automático pero porque es así brown dust y aquí hay diferencias que no combate luego lo gestionas tú la posición los skills y todo lo que vas a jugar lo haces tú en ese mismo estado qué más tenemos bueno tenemos una parte de chat tenemos chat por mundo chat privado por personajes tenemos por grupo por grupos porque podemos hacer rights y tenemos una parte de información también que es muy interesante que la tengáis en cuenta por si queréis veros la parte de guías que están aquí aunque la idea es ir trayendo contenido un poco explicando cosillas y así que por eso pero ahí lo tenéis y luego tenemos el reino secreto que vendrían a ser pues más pues como ese contenido un poco más digamos complicado vamos a llamarlo mazmorras vamos a llamarlo como queréis llamarlo donde nosotros podemos por ejemplo jugar el gimnasio de nikki que es un personaje que además nos dan también como veis tres ítems de para poder subir pues otros para poder subir habilidades etcétera y también tenemos obviamente pues otros tipos de eventos donde en este caso pues aquí nos darían frascos de experiencia aquí para evitar un poco el farmeo excesivo lo que hacen es que tenemos cinco oportunidades de barridas una barrida es que una vez que nosotros hemos superado un nivel satisfactoriamente nos permite volver a pasarlo de manera automática nos da directamente las recompensas eso podemos hacerlo cinco veces al día pero podemos hacerlo cinco veces al día compartido en todos los eventos diarios que tenemos aquí es decir no podemos hacer cinco veces a la escuela de entrenamiento no podemos hacer cinco veces el gimnasio de aniki o sea digamos con el botón de barriga es lo que quiero decir tendríamos que podemos hacer cinco barridas automáticas y luego ya si podemos seguir si tenemos energía pero tenemos que hacerlo de manera manual la gracia es que en niveles digamos complicados si queremos podemos hacerlo en equipo podemos darle equipo y podemos decir pues que que queremos que queremos para este nivel para este nivel queremos generar un equipo entonces la gente se nos puede unir que nada que nada ha jugado a braundas de esto es muy similar a cuando sale un un world boss o alguna cosa así y queremos jugarlo y entonces pues tú puedes hacer una party con otros con otros jugadores para poder enfrentaros a ese boss pues aquí es lo mismo si queremos hacer una escuela de entrenamiento a nivel 60 y pues podemos montar equipo y hacerlo pues con otra con otra gente vamos a ver qué más tenemos que más tenemos tenemos luego aquí eventos limitados que en este momento yo me he metido porque para qué para qué estamos hablando aquí del bichito a nivel 60 a nivel 70 así que pues bueno y ya pues aquí con las recompensas que puede dar etc los personajes por cierto cuando hacemos un pulso y nos salen duplicados nos van dando saps de acuerdo perdón fragmentos entonces luego los fragmentos nos permiten mejorar la clase del personaje vamos a ver qué más tendríamos vamos a ir os enseño lo que decía por ejemplo si nos vamos a almeda por ejemplo que es uno de los personajes iniciales pues como veis al mismo que yo tengo 10 de 30 fragmentos una vez que yo tenga 30 30 fragmentos que puedo hacer un great stars y lo que haría sería mejorarme las estrellas del personaje en este caso de almeda cuando le mejoras la estrella obviamente le mejora considerablemente las stats y así pues hasta que consigamos obviamente subirlo al máximo digamos ese vendría a ser pues como en otro juego lo llaman el despertar luego a la misma vez como he dicho para mejorarle la clase realmente lo que se consiguen son estos ítems que aquí le dice pues por ejemplo donde se puede farmear pues se puede farmear en la grieta temporal 1 4 pues podemos podemos farmear este estos fragmentos a ver qué más no sé si me dejo un seguro un montonazo de cosas pero tampoco quiero hacer esto eterno un detalle que como digo me ha gustado mucho es bueno vamos a enseñaros una partida de no la voy a jugar sección en que es para que lo veáis muy estéticamente las animaciones los efectos todo me gusta me gusta mucho vamos a ver si carga vamos a soltarnos esto con esta totalmente en castellano como podéis observar hay un 10 para la gente de cita long games y bueno aquí como veis estaremos en la fase de preparación para empezar los mapas son considerablemente más grandes que los de fire emblem y en este caso los mapas en este caso este mapa es pequeño aquí tenemos requisitos de estrellas etcétera para sacarlo al máximo si hiciera falta y aquí tenemos una visión general de donde salen nuestros serios y donde van a salir los enemigos aquí como veis tenemos a nuestros personajes y nosotros podríamos coger un personaje de los nuestros y podríamos cambiarle los soldados en el caso en que es un personaje que tengamos otros soldados desbloqueados y podríamos cambiarle también las skills si tuviéramos más skills habilitadas para este héroe para elegir las tres con las que queremos jugar en este mapa a la misma vez podemos por ejemplo pues coger y cambiar ese personaje por este y así de esta manera nosotros prepararíamos digamos nuestro equipo para enfrentarnos a los distintos enemigos que tenemos aquí que son mayormente caballería y por aquí arriba en infantería así nosotros pues preparamos que como digo que tiene de distinto por ejemplo por ejemplo a fire emblem por ejemplo no tiene no tiene las dos botones de skill las esquilos son automáticas o se habilitan poniendo el personaje encima de otros pero claro en el caso de vamos a darle a atacar en el caso de en el caso por ejemplo en el caso por ejemplo de mafio en el caso de line de lance de lance por ejemplo ahora mismo tenemos dos tenemos el relámpago de la misma vez tenemos el susurro del bien en un coste como veis el tipo de daño que hace el enfriamiento el cooldown que tendría la habilidad el alcance que tiene y en qué área de acuerdo ya abajo ya tenemos su descripción obviamente pues nosotros podemos movernos y una vez que movernos es decir que lo que queremos es lanzar la skill o queremos lanzar esta otra skill en una posición de un tipo de área distinta de donde vamos a efectuar y otra gracia es que tenemos efectos por en el mapa en el mapeado es decir las casillas de los que dan un 20% de defensa por ejemplo mientras que también limitan el movimiento a los personajes por ejemplo de infantería mientras que en montaña se lo recuerdo mal los personajes de caballería no pueden pasar y ahora los de infantería y demás pues llegarían un 30% sin recuerdo mal de defensa luego hay otro tipo de casillas que dan otro tipo de bonificación y otras por las que directamente pues no podemos pasar en este caso por ejemplo como el caballero halcón es una unidad alada es una unidad voladora pues este personaje pues no tiene limitaciones en el poder por el terreno y puede estar aquí como veis tenemos en todo momento tenemos toda la información tanto nuestro caballero como de los soldados que llevan en este caso son un jinete de halcón como veis tiene una vida distinta y es que como digo cuando vamos a entrar en combate vamos a ponerlo aquí y vamos a dejar que el combate suceda tenemos la animación sí como hemos dicho antes el personaje como veis tiene unos soldados que normalmente son los primeros que se comen el ataque y después se lo come el héroe aunque hay habilidades que permiten directamente que el ataque vaya contra el héroe saltándose esa barrera de soldados frontal vamos a ver si nos atacan y es la animación este sería el ejemplo como veis en este caso nos han hecho muy poquito daño porque obviamente esto es un mapa de los primeros y a sus soldados y después atacar directamente al héroe al revés sería lo mismo eso es otra cosa que también me gustaban bastante aunque esto todavía me queda un poco más de detalle por conocer respecto a Fire Emblem en Fire Emblem una de las cosas que a mí no me gustaba demasiado es que normalmente si tú atacabas y ya en el ataque directamente matabas al oponente no podía haber un contraataque en cambio aquí yo siempre me he encontrado con un contraataque es decir las veces donde no me he encontrado con un contraataque ha sido cuando a lo mejor con una unidad a distancia he atacado a una unidad de melee entonces obviamente la unidad de melee no ha dado respuesta a ese ataque pero en cualquier otra de las condiciones si me he encontrado con esa respuesta entonces eso también es un detalle también importante a tener en cuenta y por cierto esto me falta confirmarlo pero si no me equivoco las unidades a distancia cuando están adyacentes obviamente tienen una penalización a eso también hay que tenerlo en cuenta y es otro detalle también que es interesante bueno vamos a salir del combate bueno podemos ponerlo en auto de acuerdo ahora mismo por ejemplo me está lanzando una skill de mal lanzar la skill de escudar y bueno podemos ponerlo podemos desactivarle aquí para que no se vean las no se vean estas animaciones y obviamente pues está pues están barriendo como es lógico bueno le tocaría el enemigo vamos a saltarnos esto es por la animación obviamente pues bueno vamos a saltarnos esto porque vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí ahora vamos a la pausa como se sale creo creo que más o menos lo hemos visto casi todo como digo aquí tenemos un mapa donde vamos a ir desbloqueando misiones cofres recompensas etcétera ahora mismo como digo me encuentro en esta hay un sistema de energía que se va rellenando y durante dos o tres veces al día nos van dando una hamburguesa que nos permite si nos la comemos nos permite restaurar 50 puntos de resistencia como suelen hacer casi todos aquí como veis cuando nosotros vemos un un ítem nosotros podemos darle aquí al botón de origen y nos dice donde se puede conseguir ese ítem por ejemplo si nosotros queremos más materiales de su provincia básico de promotar origen nos dice que en el gimnasio de aniqui es donde podemos conseguirlos aquí también van aquí tenemos los fragmentos donde también podemos decirle de dónde sacar los fragmentos de memoria de almeras que son en la grieta temporal o los fragmentos de moda de grenier que son la grieta temporal son los personajes iniciales aquí tenemos materiales y aquí tenemos el tema de equipamiento bien pues creo que lo hemos visto todos hemos visto el reino hemos visto la arena hemos visto la grieta hemos visto la pantalla de héroes hemos visto la bolsa hemos visto la parte no esto no hemos visto lo que vamos a hacer ahora la tienda las misiones el entrenamiento esto no hemos visto porque están bloqueados estos dos aquí tenemos los anuncios de eventos tenemos el correo del juego tenemos la clasificación la lista de amigos un chat general y la parte de información y este botón súper chulo que es una brújula que nos lleva donde estamos bien luego obviamente esto es nuestro perfil donde podemos además pues cambiarnos el avatar que es nuestro personaje que va por ahí dando pasitos y también si podemos cambiarnos nuestro marco también podemos cambiar nuestro nombre cambiar nuestra tarjeta de héroe que es como nos van a ver otros personajes poniéndonos aquí una pequeña firma personal o lo que corresponda todo esto pues a que más le guste y luego por supuesto pues que podemos tener los ajustes pues ya podemos activar si queremos el modo económico y demás podemos incluso cambiar la voz de inglés a japonés yo la cambié de inglés por 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 oírlo a ver cómo era en inglés lo que pasa es que la verdad es que desde que lo puesto en inglés no he podido jugar así que todavía no sé en aquí en el pc quiero decir así que todavía no sé cómo son las voces en inglés no sé cómo son las voces en inglés todavía y aquí pues unas configuraciones de notificaciones bien a ser o somos todo ahora vamos a hacer la invocación que ahora tengo ganas vamos a empezar por la invocación la invocación vamos a ver las invocaciones se pueden hacer o por uno o por diez obviamente una cuesta un ticket y diez cuestan 20 tickets la diferencia que la por diez lo que hace es que te garantiza que al menos uno de los héroes será sr o superior además este banner en particular tiene la ventaja de que tiene la invocación del destino que lo que hace es que el primer héroe ssr que se invoque dentro de este evento se garantiza que va a ser un evento del banner que no tengamos es decir si éste si éste es que no sé si sale el nombre de los héroes en algún sitio así como están aquí en este banner tenemos a landford a altemuller y tenemos alguna si no tenemos ninguno de los tres y no sale un ssr obviamente nos va a salir uno de los tres de preferencia si nosotros tuviéramos altemuller que teníamos alguna y nos quedará lanzó si nos sale un ssr va a ser la mejor bien tenemos ahora mismo tenemos dos banners tenemos el destello de la sabiduría y tenemos el de renacer legendario no usan monedas distintas ni nada por el estilo usan exactamente la misma moneda en los dos banners luego tenemos la parte de invocar héroe que también hace lo mismo que ésta es el banner digamos genérico tenemos uno exclusivo para equipamiento y luego tenemos uno que se usan cupones de amistad vamos a tirar los de cupones de amistad vamos a ver lo que nos sale y ya a partir de ahí ya le tiramos al de este bueno nos sale aquí la la sabiduría o lo que sea y vamos a ver lo que nos sale todos los personajes el nivel mínimo srp sólo los personajes bueno tenemos aquí un ítem otro objeto tenemos fragmentos este lo tengo ya correcto a cinco fragmentos de no me sale ahora el nombre tenemos otro tema esto de rares a traer esta semana por aquí bueno imagino que se hubiera salido algo chulo ya se hubiera llenado todo de colores y luego tiraré porque esto la verdad es que va a ser por lo emocionante vamos a tirarle al al de al de flash of windows of wisdom vamos a ver lo que nos sale de hecho le da por diezmo bueno estoy preguntando a vosotros cuando lo veáis esta estudiante bueno amarillo imagino que será sr y ssr supongo sería bueno nos sale otros más fragmentos de scott vale un nuevo personaje que no tenemos los personajes como sr nos sale este que no se nos llama tampoco sé si será bueno o no será bueno tenemos a ana que está por lo menos ha presentado otro sr 20 fragmentos vale de pirata lester vale otro scott vamos con dos cojones y tenemos este tampoco se presenta una jésica cinco fragmentos porque lo tenía y esto vamos a guardarlo porque quiero enseñarle a la gente del porque la señal de la gente del que tengo que me han salido tres iguales en el banner y vamos a ver si encontré un momentito en la mitad de las capturas aquí aquí y vamos a ver si me deja aquí aquí bueno vamos a lanzar otros 10 y vamos a lo que nos sale lo plateado se supone que es el que nos ha salido guay y que era el otro no sé por qué siendo los dos sr no sé por qué éste tiene el marco dorado no lo tengo no lo tengo claro porque este también era sr si no recuerdo mal no se vamos a lanzar vamos a lanzar los 10 y vamos a ver cuantos scott nos salen vamos a ver vale amarillo o sea sr entiendo no ha hecho nada más así que no ha salido ssr vale nos sale otro ah va no era sr era r vale tenemos a león no no otros me da rabia cuando en este tipo de cosas que sale ahí el mismo he repetido una y otra vez porque vamos a tener que haber bastantes errores otra jessica vamos los que casi todos repetidos que viene muy bien porque los fragmentos al fin y al cabo luego los que decimos seguir vamos a ver qué personaje nos sale como sr esto todo está siendo fragmentos y este pues vamos a seguir y esta va a ser la sr lifany que no sé cómo será pero es esta de aquí todo lo demás prácticamente han sido han sido fragmentos resulta curioso porque como digo entiendo que los a ver este banner tendrá una cantidad que no sé si se puede mirar de personajes dentro de esa dentro del propio banner y que me salgan tantos repetidos tiene tiene cojones la cosa vale bueno pues estos son los seres que hemos obtenido de acuerdo perdón aquí los tenemos era el ninja este de aquí y también tenemos esta vale lo plateado que es un como se llama esto no sabrá el nombre hay que rabia no me sabe el nombre asesino y tenemos a lifany que es una clériga una madre vale fiel de viento ataque de un solo enemigo un fiel de 1,5 de daño y con que con que soldados va de base con aprendices de mago que de sus daños son daños mágicos vale y luego el asesino que lo que trae son ladrones como como soldados y aquí vamos a ver pues me apoyamos incluso ya progresarles las ramas y aquí nos permite espalde chin ninja o francotirado guardabosques y sombra tan chulos estos vale bueno pues yo creo que podemos dejar aquí el vídeo si os gusta el juego dejarlo en los comentarios darle like a este vídeo os recomiendo que si queréis estar al tanto de lo que vayamos subiendo darle a me gusta darle a ir suscribiros que tienes abajo en la caja de descripción tenéis como como acceder a a las redes sociales y demás para estar al tanto de cuando subo nuevo contenido seguiremos subiendo land raiser de momento pues ahora pues seguiré pasando un poco de campaña ya hemos hecho unos cuantos pools me he olvidado un detalle cuando nos quedamos sin tickets podemos comprar tickets con cristales a razón de 8 por ticket perdón 88 por ticket es decir que nosotros ahora mismo no tenemos ticket pero si le damos aquí teóricamente nos debería decir que efectivamente que tenemos que gastar 880 cristales para obtener 10 cupones trinitarios que usaremos para la invocación esto está bien y no está bien está bien porque los cristales trinitarios es un ítem que vamos consiguiendo en otro juego pero lo podemos usar en muchísimos sitios entonces podemos desde recargar la energía con él desde que podemos hacer muchísimas cosas entonces lo que me han recomendado y obviamente yo tampoco lo que yo también recomiendo es que no vengáis nunca a la tienda a comprar cupones con cristal porque no tiene sentido porque ya la tienda cuando vas a invocar ya te da la opción de comprar los cupones y hacer la conversión directamente y así siempre tenemos los cristales disponibles pero si queremos usarlo para cualquier otra cosa bueno pues yo creo que podemos dejar aquí podemos dejar, no voy a cajer las misiones yo creo que podemos dejar aquí el vídeo espero que se vea, mira, dos cupones por aquí o por aquí obviamente solo un baile desbloqueando todas para que le pueda interesar estoy en el último servidor que han abierto que es el no sé si lo ponía en algún sitio el buscar la cruz no me acuerdo ahora mismo el último que el nuevo que han abierto hace creo que un mes por ahí y nada si os gusta ya os digo dejéis los comentarios intentaré a ayudaros en lo que esté en mi mano porque yo también estoy aprendiendo y nada os digo que de verdad juega fuego así que pues nada nos vemos en el próximo ya sabéis mucho like compartir, suscribiros, comentarios muchas cosas adiós